Pese a la suspensión emitida por la magistrada Patricia Campos González del Tribunal de lo Administrativo, al aumento de un peso en el pasaje al transporte público después del juicio interpuesto por la Federación de Estudiantes Universitarios, las rutas de Alianza de Camioneros, Cistecosome y el Macrobús siguen cobrando 7 pesos por pasaje. No están respetando la tarifa de 6 pesos, yo tomo mi ruta allá por las vías de la Junta y la 380, la 619 y la 176A Robles, Chulavista, están cobrando 7 pesos. A toda la gente le están cobrando lo que ven autorizado. No han acatado la orden del juez, siguen a 7 pesos. ¡Gracias!